Cuando le cantamos a los niños que tienen entre 3 y 4 años, puede surgir un problemita. Y ese problemita puede ser... ¡Mamá, no cantes! ¡Tú no! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Será que mi hijo se dio cuenta de que yo no canto bien? ¿Será que se dio cuenta de que no me sé la letra? ¿Que no me sé la melodía? ¿Que canto desafinado? ¡Ay, qué hago! Bueno, lo primero que te quiero decir es que es completamente normal que casi todos los niños pasan por ahí. El mío también me decía, ¡Mamá, tú no! ¡No cantes! Es normal. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo cuando llegamos a esa etapa. La primera cosa que puede estar sucediendo es que tu hijo esté comenzando a desarrollar audición. ¿Recuerdas cuando te dije y te pregunté si recordabas alguna canción que te cantaban cuando eras pequeño? Si recordabas la letra, si recordabas la melodía. Cuando comienzas a repasar una canción en tu cerebro de tu memoria, eso es audición. Y la audición se desarrolla más o menos a esa edad. Entonces, si están escuchando música y tú empiezas a cantar sobre esa canción y tu hijo te dice, ¡No, no cantes! Es muy posible que tu voz, como es tan importante tu voz para el cerebro de tu hijo, lo esté distrayendo del proceso de aprenderse y memorizarse la canción que está escuchando. Entonces, simplemente es posible que sea una distracción tu voz. Lo otro que puede estar sucediendo es que a lo mejor tu hijo está empezando a sentir pena. Y cuando los niños comienzan a sentir pena, entonces empiezan a reflejar esa pena, a proyectar esa pena en los papás. Bueno, sea cual fuere la razón, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos nos dicen, ¡No, tú no cantes! Bien, lo mejor que podemos hacer es llegar a un acuerdo con nuestros hijos. Es decirles, ¡Ah, no quieres que cante! A lo mejor te está distrayendo, te da pena, ¡Hum! Pero a mí me gusta cantar. Y es más, me gusta cantar contigo. Siempre te he cantado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, ¿Qué te parece si tomamos turnos? Yo no voy a cantar durante esta canción porque creo que tú la quieres escuchar, pero voy a poner, después de que esta canción se termine, voy a poner otra canción y esa sí la voy a cantar. Entonces, tomamos turnos. Una tú y una yo, ¿te parece? Y así, además de que continúas la tradición de cantarle a tu hijo, también le estás enseñando cómo negociar para que ambas personas se sientan felices y se sientan plenas y puedan convivir juntas.